Vamos a hacer una canción Vamos a hacer una canción De un disco que para mí es uno de los mejores sin temor a equivocarme y siendo objetivo de la canción de autor actual El disco se llama Mi Rincón y es el último disco de Antonio Pinto Vamos a ver cómo sale porque es Vamos a ver Vamos a ver Bienvenidos, comienza el espectáculo Daré el resumen de aquellos años mágicos en que enterré huesos para el porvenir Melodías, maneras de sobrevivir Eran piruetas, giros aromáticos, un bufón triste con pose de ángel satirón Subastaré mis huesos todo lo que fui Una herida que sangra para revivir Delas de araña desde el palco hasta la frantera Que al pozo donde estás Ya no se asoma ni el calor de una camisa Un fantasma aplaudirá Sus días ya no se asoma ni el calor de una camisa Arráncame el corazón La vida es un teatro de marionetas muertas Queda una sola moviol Sin tiempo de ensayar Sus días ya se van Sin excesos apuntan los albólicos Sin dramatismos ni pelos melancólicos Haremos bien Haremos bien Ven a ver por sonreír Venas frías Más caras para vivir Venas de araña desde el palco hasta la frantera Los ojos ahora están Apuntando hacia el glamour de las leyes mueras La impostura de humedad Sus días ya se van Arráncame el corazón La vida es un teatro de marionetas muertas Queda una sola moviol Sin tiempo de ensayar Sus días ya se van Arráncame el corazón La vida es un teatro de marionetas muertas muertas Queda una sola moviol Sin tiempo de ensayar Sus días ya se van La vida es un teatro de marionetas muertas muertas La vida es un teatro de marionetas muertas 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 mucias Gracias.